Yo, Sin Fin Records Pierde, su tiempo, piensa, que pone en el ejemplo Pierde, las ganas de vivir, aquí vamos a seguir tomando el mic en la Sin Fin Pierde, su tiempo, piensa, que pone en el ejemplo Pierde, las ganas de vivir, aquí vamos a seguir tomando el mic en la Sin Fin Van a morder el polvo, vuelvo pronto, tanto, se lo respondo sin un modo, ni que me diga cómo Nos cantamos por cantar, no tenemos necesidad, no hablamos de Max como tú cuando en el contento tu vecindad Por casualidad se le perdió una rima y la encontré, la pise, la quemé y a la basura la tiré Porque encontré y no solté lo que tomé, caminé para el lado bueno pero me tropecé Y regresé, no me cansaré de comer MC, todos están en mis pies y parece que son más de 10 Mírame a los ojos, que te estoy hablando, acaso no sabe respetar a los putos que tiene en el mando Mi respaldo, se va a quedar colgando, suplicando, que esto ya esté terminando La cosa no termina, mirada perdida, va para tu vecina, la puta consentida Pierde, su tiempo, piensa, que pone en el ejemplo Pierde, las ganas de vivir, aquí vamos a seguir tomando el mic en la Sin Fin Pierde, su tiempo, piensa, que pone en el ejemplo Pierde, las ganas de vivir, aquí vamos a seguir tomando el mic en la Sin Fin Llega pero no pega, lo intenta y después se cuelga Muerdan a esta perra, le damos guerra a tu puta tregua Entra su inventura en hasta tu sistema y se lleva todo de paso Muevan, date más, pierdas lo que quieran, manos y brazos Con esos vatos pa' todos lados, trayendo rap al estado En Monterrey, San Nicolás, Guadalupe, estamos rifando Siempre sonan soltando algo pa' callarte lo cico Mínimo, aplico las mismas que yo he vivido Tomar el micro no es ni un juego pa' la bola de nuevo Rucas, la fama y dinero, me lo paso por los sueños 3, 2, 1, tiempo, este infierno sigue en espera En las loqueras, letras borracheras, nadie nos supera Se llaman la nueva escuela pero no enseñan ni aprenden Solo quieren, fama de la gente y salir en tele esto les cierne Las bocas cierren, no ven que no pueden Pretenden verme caer pero es que al final siempre pierden Pierden, su tiempo, piensa, que pone en el ejemplo Pierden, las ganas de vivir Aquí vamos a seguir tomando el mic en la sin fin Pierden, su tiempo, piensa, que pone en el ejemplo Pierden, las ganas de vivir Aquí vamos a seguir tomando el mic en la sin fin Pierden, su tiempo, piensa, que pone en el ejemplo Pierden, las ganas de vivir Aquí vamos a seguir tomando el mic en la sin fin Pierden, su tiempo, piensa, que pone en el ejemplo Pierden, las ganas de vivir Aquí vamos a seguir tomando el mic en la sin fin